Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca mantienen su paro de labores en las instalaciones de Ciudad Universitaria ante la falta de cumplimiento a su pliego petitorio. El punto principal por la destitución de académicos de Oaxaca de León que a pesar de tener toda su documentación en regla, han sido destituidos de sus cargas horarias de trabajo. Hay algunos que les está pagando la administración y eso creo que es una obligación más que nosotros como catedráticos nos hace no estar satisfechos porque de lo que se trata no es de cobrar un salario, se trata de vengarlo y de vengarlo ante el grupo como se venía haciendo anteriormente. El representante del gremio señaló que existe la intervención directa del SUMA, un sindicato que está al servicio del rector de la universidad, Eduardo Martínez Selmes, y es quien ha desestabilizado la situación. Cabe destacar que parte de los maestros que no están trabajando sí están percibiendo su salario de forma normal. Sin embargo, el secretario del gremio destacó que también se exige que todos los maestros sean reincorporados a sus áreas para trabajar y devengar el sueldo asignado. Habla muy mal porque precisamente hay un sindicato por ahí que se ha creado con la intención de ser el palero de la universidad, de la administración universitaria, hablando específicamente del SUMA, quienes hoy en día dan declaraciones cuando contrarias totalmente a la esencia de un sindicato. Un sindicato está para defender los derechos laborales de los trabajadores, en este caso de los académicos, y este sindicato únicamente ha servido o sirve de comparsa para la administración para estar golpeando a los mismos trabajadores académicos que ellos mismos reciben los beneficios que este sindicato logra. Este viernes sostuvieron una reunión informativa con sus bases para determinar acciones a realizar la próxima semana ante la nula respuesta de la rectoría. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.